Raza, estamos a un día de la pelea del año, Julio Chávez Jr. contra Saúl El Canelo Álvarez. Hoy viernes es el pesaje, es el primer round que debe de pasar Julio Chávez Jr. para enfrentarse el día de mañana a Saúl El Canelo Álvarez. Lo vamos a transmitir en vivo aquí en el Bunker Bar en Viet Cong, que está ubicado en Pancho Ví periférico, a muy pocos minutos del Puente de los Tomates, dentro del campo de Gochas Viet Cong. Tenemos a la venta playeras oficiales, gorras, banditas, vamos a tener un ambiente 100% familiar el día de mañana en el evento, promociones, cubetazos, micheladas, de todo. Vengan a disfrutar de este magno evento señores, la pelea del año, para mí una de las peleas entre mexicanos más esperada en estos últimos días. Los esperamos aquí en Viet Cong Matamoros, Pancho Ví periférico, no te lo pierdas. Viet Cong Matamoros